Listo, le dicen a uno así es que porque ya está live, mi estimado profesor Raúl Alfredo Vázquez Arias con la bienvenida aquí a Construyendo Ciudad, también a Bogotá Región, también a Cundinamarca Sol y Esperanza primero en la emisora de punto 5 de Jorge Barón y lo segundo en la Subana Exterior la emisora también que tiene que ver con el departamento de Cundinamarca y con Mosquera en la provincia de Sabana Occidente. Estamos por todos lados, le digo eso al vicepresidente de la Asociación Digital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la ADE el profesor Raúl Alfredo Vázquez Arias. Profesor Mariela, saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien Fabio, bienvenido nuevamente aquí a nuestro bello municipio y gracias por ese trabajo también que hace un trabajo social, un trabajo comunitario, informando, llevando las imágenes y los reportajes de diferentes sitios de Cundinamarca y en la ciudad también lo veo que se mueve mucho y nos ha tenido presentes a nosotros en el magisterio en lo que tiene que ver con lo sindical y con lo cooperativo, que son como también dos situaciones fuertes del magisterio bogotano y que aquí en Nocaima también ha nacido pues esa semilla de participar tanto en la pedagogía, tanto en lo educativo como en lo sindical y cooperativo ha sido esta una cuna para eso también. Profe, usted me preguntaba hace unos días, hace un instante también hace unos minutos el tapabocas de donde era, ¿cierto? De Ubatén. Y fue el lanzamiento de una campaña que hizo el señor alcalde Jaime Torres de el tema de la mujer. En esta época de pandemia, es que es mucho tema para hablar con el vicepresidente, con Raúl Alfredo Vázquez Arias, ¿cuál ha sido el trato así en la mujer? Porque se ha hablado de mucha violencia intrafamiliar, sobre todo con el tema de mujer. ¿Y su concepto desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista como ser humano, como individuo, como hombre, cuál es, profesor Raúl? Primero toda la admiración y respeto a las mujeres, esos seres queridos, esos seres importantes, esos seres únicos que hay y todo mi aprecio y todos mis aplausos en esta situación de todos los roles y papeles que desempeñan y que deberían desempeñar. Yo creo que por eso se habla mucho de equidad de género, ¿no? A las mujeres se les han negado muchas oportunidades, se les ha excluido. Y eso es lo que tenemos que cambiar de este pensamiento machista que tenemos todos, porque tampoco uno va a decir que es una persona, por decirlo, rápida en ese sentido. Pero hay que brindar esa oportunidad, hay que brindar esos espacios para que haya una equidad de género, para que ellas puedan desarrollarse como personas que son como seres humanos. Y muy importante, y lo que a mí más me gusta es el trabajar con las mujeres, porque es que ellas aportan muchas cosas más en todas las actividades que se hacen. No solo son las personas para un hogar, no solo. ¿No solamente son las hacedoras de vida? No, no. Es para conservar muchas cosas y para mantener muchas actividades y sobre todo le ponen un empeño, le ponen un toque especial a las actividades que... Sin ellas, para mí, sin ellas no podríamos ser nada. Para mí, sin ellas no podríamos ser nada. Eso dice un amigo, pero no le puedo decir lo que dice el amigo, ¿no? ¿Qué haríamos sin las mujeres? Profesor, ¿sabe qué me alegra de encontrar lo que tenemos a espalda nuestra y lo que van a revisar también los que nos ven? Encontrar que mucho joven está en estas actividades del deporte, profe. Si lo tuviéramos por muchos escenarios, muchos parques, en vez de humo, que hubiera sudor, así como los que estamos viendo, ¿lo que tendríamos una mejor juventud, un mejor país o no? Claro, claro. Yo creo que esto es una situación de oportunidades. Hay que brindarle oportunidades para todas las edades, para toda la población. Entonces, desde los más pequeñitos, los recién nacidos, ¿qué oportunidades de vida se le dan? Los que empiezan en sus primeras infancias al estudio, ¿qué oportunidades se le dan a los jóvenes? ¿Qué oportunidades se le dan a los adultos y a los adultos mayores? Pero a cada etapa de la vida hay que buscar las estrategias, la manera de darle oportunidades para desarrollarse, para poderse compartir con la gente, para poder aportar a la sociedad, ¿cierto? Y para poder mirar de esto una misión que tenemos todos, ¿en qué manera le podemos aportar? Pero hay que brindar esas oportunidades. Y esas oportunidades se brindan con una conciencia social, con una conciencia de buscar estos espacios y también con políticas públicas que incluyan a toda esta población. Eso es lo que creo que es lo que falta en el país y lo que se pretende hacer en diferentes espacios, como es el espacio sindical, ¿no? El espacio sindical pues también tiene una misión social, que no es solo una situación gremial, sino hay un compromiso social, hay una misión social y pues eso también lo tenemos que buscar siempre, no solo cuando está uno como organización, sino en todos los espacios que se ve. Y en este caso, pues en el que estoy representando y en el que muy orgullosamente fui elegido, que es el espacio de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, para buscar esa situación de mejoramiento y defender la educación como un derecho. Mientras vemos la imagen de la iglesia, ¿cómo llama la iglesia, mi estimado profe? Nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá. Nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá. Este es el parque principal del municipio de Nocaima, en la provincia... Cualibá. Del Cualibá, ¿cierto? ¿Qué horas son, profe? Tenemos que faltan 10 minutos para las 7 de la noche. ¿Y qué clima? Porque vean cómo estamos nosotros, profe. Yo creo que estamos ahorita en este momento a unos 20 grados centígrados. Y en esta época, ¿cuál es la invitación también para los ciudadanos cuando ya estamos? Un tema de cuidado todavía, con esas tres premisas del distanciamiento, lavado de manos, pero sobre todo el uso de tapabocas, por eso lo tenemos aquí también, para que visiten el municipio de Nocaima. A ver, esto es una invitación con todas las recomendaciones de bioseguridad. Este municipio se ha blindado en esto, pues a la administración también se le valora esos esfuerzos de blindarse para evitar contagios, ¿no? Todas las medidas de bioseguridad y pues ir mirando cómo se puede ir compartiendo con todos los protocolos que sean necesarios para que visiten, pues, también el municipio. Igual... ¿Tiene, me decía lo del pesebre? Sí, hay una vía libre, pues, en el país ya hay vía libre, pero también uno considera que no todo el mundo puede llegar y no puede haber las aglomeraciones, pero aquí hay cosas para visitar. En este momento vemos esta iluminación que está haciendo con muchos esfuerzos de la comunidad y de la administración municipal. Un pesebre, pues, a una escala de tamaño superior a los dos metros, donde está reflejada la... con trajes típicos de las diferentes regiones, sobre todo trajes típicos del folclor en diferentes regiones y, pues, es una situación, yo creo que particular que se ha dado, pero es un ánimo de mensaje que da el municipio a toda la ciudadanía. Mire, estamos en Ocaima, hemos querido reflejar esto, tenemos esta situación particular, bienvenidos, pero por favor, vienen con todas las condiciones y vienen con todas las formas que se van a hacer y acomodarse, pues, a los protocolos que se tengan en el municipio. Hacemos un paneo del parque principal también, esto es decir que en Ocaima, en la provincia del Gualibá, una de las 15 que tiene Cundinamarca, es pasarle el alto de pasar la vega, en el sentido del oriente hacia el occidente, o de occidente a oriente, después también del municipio de Villeta, y encuentra una entrada muy bonita hacia este municipio. La han arreglado desde la última vez que estuvo aquí el señor gobernador, el día que terminó el dofinet libre con triunfo de Daniel Felipe Martínez, nacido aquí, muy cerca en Vergara. Para estos tres municipios que quedan en esta zona, este municipio de Nimaima y también el municipio de Vergara. Esto es un paraíso, porque los que no conozcan Colombia, los que quieran conocer también más de nuestra geografía, pueden venir aquí y respirar aire puro. Acaba de utilizar un buen término, porque así es Nocaima. Nocaima es el paraíso ecológico, el paraíso ecológico, cultural de Colombia. Así nosotros decimos, paraíso dulce, ecológico y cultural de Colombia. Esa es la lema que utilizamos. ¿Pero dulce por la panela o dulce por el comportamiento en general? Dulce, inicialmente dulce por la gente y dulce por la panela y dulce por todo lo que se ve acá también. Aquí tenemos reinado. De alimentación. Tenemos tema de la... Hay el reinado, hay el reinado municipal de la panela, de aquí también se hace el reinado departamental de la panela, ocurrió la semana pasada, y en esta situación, la candidata que fue elegida es la que siempre representa en billeta a Cundinamarca en el reinado nacional de la panela. Además, ahora sí del otro tema que es interesante, profe, porque este año que está por terminar, no digamos la fecha, porque la pueden ver mañana, todavía ya faltará un día más, mes de diciembre, puede estar dividido en tres partes, desde el primero de enero hasta el día 18, 19, 20 de marzo, cuando se decretó el tema también de simulacro en Bogotá, del 18, 19, 20 de marzo hasta el final de septiembre, cuando cambian los temas justamente de la pandemia hasta el primero de octubre, cuando se habla de una reactivación. ¿Cómo ha sido ese partir del año para Raúl Alfredo Vázquez Arias como persona, pero también como sindicalista perteneciente a la ADE? Bueno, yo creo que no me aparto de por ser sindicalista, no sea un ciudadano, no sea una persona, yo creo que todos los tres elementos se unen para poder uno ser sensible y poder uno ejercer lo que ha venido ejerciendo en cuanto a la actividad profesional, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, Fabio? Que por la sensibilidad que me ha dado las experiencias de la vida y por mi formación y también por convicción y situaciones propias, lo que desarrollo como profesional de la educación tiene mucho que ver con la actividad sindical, porque son como la situación de defender unos derechos. Yo quise ser profesor, sí, seguiré siendo profesor, escogí esa profesión, pero me di cuenta en el traslegar de la experiencia que el derecho a la educación está siendo muy vulnerado, inclusive ha querido ser, es un servicio. Entonces dije, no, pues, sin dejar mi profesión, sin dejar mi desarrollo profesional, pues voy a buscar otra parte de mi esencia para seguir trabajando por la educación. Entonces fue lo que complemento con la situación sindical, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que pretendo y lo que he pretendido hacer para combinar todas las situaciones es crear, propiciar, ayudar a generar y ayudar a defender para que la educación sea universal, para que todos podamos acceder al sistema educativo, para que todos podamos tener un espacio de proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo formal, que es lo que más defendemos, o sea, la educación preescolar de tres grados, la básica primaria, la básica secundaria y la media vocacional, que es donde me desempeño, pero no descuidemos tampoco la educación superior, pues eso también es una tarea. Pero lo que nombré anteriormente, pues es lo que más me refuerzo. Entonces, esa ha sido, pues, como la práctica, como la esencia, como mi convicción, estar en esa defensa para que eso sea universal, sea de inclusión, sea no tanto lo de calidad, sino que sea pertinente en sus momentos, en sus espacios y que la persona que quiera entrar al sistema educativo cuente con todas las condiciones para poder acceder, permanecer y estar en las mejores condiciones para poder estar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En forma general, Fabio, pues esa ha sido mi convicción y por eso combino mi situación personal, mi situación como ciudadano, mi situación como profesional de la educación y pues también como sindicalista que soy. Esta entrevista en nombre del canal Canapro Casa Nacional del Profesor Solidaridad de Echa Vida y también a nombre de la Miel Vita. ¿Ya compró Miel Vita o no? ¿Miel Vita o no, señor? Eso es de Canapro, son justamente lo que está produciendo también la Casa Nacional del Profesor de Canapro. Saludo a grandes amigos que son aquí también del municipio de Nocaima, ¿no? Profe Alonso. Alonso Camacho Silva. Camacho Silva. Camila sí es bogotana, ¿no? Sí, pero pues ha estado también aquí en el municipio. Los padres de ella, Alonso y Graciela Camacho, son de acá. Son educadores. Profe, este año una especial admiración por los educadores, por lo que han tenido que hacer. ¿Qué enseñanza le quedan a los educadores de todo lo que hemos vivido por el tema de la pandemia? Porque ellos también han tenido que aprender en este año 2020 desde ese 18 de marzo hasta el 30 de septiembre y todavía lo siguen viviendo. Y además no se sabe el próximo año cómo va a ser el tema educativo. Si va a ser presencial, si va a ser en forma virtual, pero han tenido que sacrificar más del tiempo debido, en ocasiones sin el reconocimiento también debido, para seguir enseñándole también a todos los chicos y a la chica. Pues Fabio, los que nos hemos dedicado por convicción, por profesión, a este arte de enseñar, estamos en más condiciones de aprender que enseñar. Ese ha sido mi punto de vista de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno no solo está en la posición de enseñar, sino está en la posición de aprender. Entonces en esta pandemia ha sido todo de aprendizaje. Nosotros nos formamos en una condición de la educación presencial, la seguiremos defendiendo, esa es nuestra esencia y estaremos prestos a esa situación. Y con la educación virtual, no se puede llamar virtual, tratamos de hacer una educación a distancia, una educación remota, porque la educación virtual tiene muchas situaciones particulares, ya desde tecnología, de conectividad, de procesos, de metodologías, pero tratamos nosotros de hacer un proceso, de estar en acercamiento con nuestros estudiantes. Entonces ante esta situación hicimos el mejor esfuerzo, estuvimos en la mejor disposición de aprender a estar con ellos a estar con ellos en sus casas, porque la primera imagen que vieron los chicos, las familias de todos los días fue la imagen de su profesor. El profesor estuvo en casa todos los días a través de unos medios virtuales. Eso fue muy gratificante de parte y parte, de parte de los profesores y de parte después del maestro. Entonces, en esta situación se dio mucho avance y mucho logro en los docentes de estar ahí. hicieron con sus recursos, sus formas de adquirir su internet, su conectividad, sus equipos y para estar como a poder estar siempre en contacto. Eso es de admirar, eso es de aplaudir y eso es de reconocer. Entonces el magisterio hizo la mejor tarea, estuvo en la mejor disposición con todas las dificultades, porque el trabajo no solo se voló, sino casi que se triplificó. No fueron las seis horas de cuando somos presencialidades, porque había un momento para programar, para diseñar la clase, otro momento para poder estar con los estudiantes y otro momento para revisar lo que se hizo con los estudiantes. Eso no se da en seis horas, eso se da en unas 18 horas por lo menos para hacer todos esos procesos, sin descuidar a su familia, sin descuidar todas las situaciones. Entonces yo creo que esto nos dio muchas enseñanzas, esto demostró la tenacidad, el compromiso y todo lo que es la vocación docente para poder estar con sus estudiantes y poder compartir, Fabio, momentos dentro de un aislamiento, dentro de un confinamiento, pero poder compartir esos momentos con las familias, yo creo que esa es la mejor enseñanza. Y un logro, un logro muy significativo este año es que a través del magisterio, a través de las organizaciones sindicales, evitamos ir a un contagio masivo en las instituciones educativas. Esa es la posición, de salvar la vida, salvar la salud, eso es un logro, los demás los pueden catalogar las demás situaciones que de pronto no se lograron, pero llegar a ese momento llegó el magisterio, llegó la comunidad educativa, llegaron los estudiantes padres de familia a diciembre con vida y con salud. Yo creo que ese es el mayor logro fuera de lo académico que es de reconocer también. Yo creo que en esa integración de los estudiantes y también de los alumnos hay que inmiscuir a los temas del padre padre y madre porque también tuvieron que estar en mayor contacto con los educadores y conocer también más de ustedes en las aplicaciones que tenían en las enseñanzas y aprender. Eso le preguntaban estos días a la alcaldesa y debe haber algo también para los padres en un mañana. No sé ustedes cómo lo trabajarán también al interior de la ADE que es una integración de los profesores, de los alumnos, pero también de los padres de familia porque el papá y la mamá obligatoriamente tuvieron que aprender el tema de sistemas en las diferentes aplicaciones. ¿Cómo lo ven al interior de la ADE el que el papá y la mamá también formen parte de ese conjunto de la educación? Al final de cuentas pues es la base, ¿no? Pues primero fue muy grato haber trabajado con los padres de familia. Inclusive los padres de familia organizados, la mesa distrital de padres, madres y orientadores y cuidadores estuvo unido con todos los procesos con la organización sindical con la ADE mancomunadamente en defensa de la vida, en defensa de la salud y en defensa de la educación porque hay un detalle, nosotros nunca dejamos de trabajar. Lo que estamos evitando y lo que hemos evitado es asistir a la institución educativa para las clases pero las clases nunca se sorprendieron, el derecho a la educación nunca se vulneró porque estuvimos en ese proceso con los estudiantes. Entonces los padres han reconocido eso, muchos padres de familia dicen no profe, usted con 40 chicos todo el tiempo y nosotros aquí en la casa con dos o tres casi nos volvemos locos, así lo han expresado y compañeros ahorita a final de año enviaron mensajes y audios de los padres de familia los reconocimientos que le hicieron profe, usted fue el que este año hizo tal cosa por mí, digo profe en ningún momento nos descuido, así han llegado los mensajes y eso muy grato y de esos reconocimientos es que vivimos los maestros, ni siquiera por un reconocimiento económico que nos pudieron haber dado aunque sea la table o por lo menos nos pagaran el internet nada de eso y eso del estado pero los padres de familia muchos reconocieron y enviaron esas voces esos audios y esos mensajes aplaudiendo al maestro porque es como le dije anteriormente el que estuvo presente siempre casa haciendo esta labor entonces fue un trabajo importante ellos reconocieron mala labor del docente y como usted lo dijo ellos también les tocó dedicar qué es una plataforma qué es un video qué es un chat cómo me meto ahí cómo hago y para ellos también una plataforma y para ellos pues también fue muy significativo eso estuvieron con sus estudiantes por eso nosotros exigiremos y seguimos exigimos y seguiremos exigiendo la renta básica es que mire Fabio la renta básica es para que el persona que perdió el empleo que no ha tenido trabajo y que le toca salir a su diario vivir para tener la comida pues tenga un recurso para poderse estar en casa que tanto nos dieron quédate en casa pero reconocemos que mucha gente no pudo estar en la casa por salir a comprar a conseguir qué comer entonces con una renta básica puede estar en casa puede protegerse y puede acompañar a sus hijos en estos procesos de enseñanza y aprendizaje por eso seguimos insistiendo una renta básica que el Senado le quedó viendo al país que el Senado fue muy mezquino en eso de la renta básica y mira esos salarios que tienen los senadores para no darle aunque sea a esta gente de la renta básica porque no era para todos los colombianos era para el grupo que lo necesita aunque sea un salario mínimo como renta básica eso hay mucha tela para cortar lo de la renta básica pero hay algo y me ha saltado de la mejor manera la palabra saltar se puede conjugar de diferentes formas me ha saltado y en eso no sé si lo ha contemplado la Alcaldía Mayor de Bogotá o las entidades de la Secretaría de Educación si ustedes lo pueden tratar desde el punto de vista sindical muchos niños van a quedar afectados del tema de las vistas por su permanente contacto con el tema del computador eso lo han hablado para hacerle una propuesta a la misma Secretaría de Educación a la misma doctora Edna Bonilla se va a la misma alcaldesa para que lo contemplen porque los exámenes puede que sean medio económicos pero el tener unos lentes y un tratamiento para que los niños no tengan permanentemente los lentes eso ya cuesta más eso lo han contemplado y han mirado también esa posibilidad que estamos hablando de lentes la palabra mirar ¿lo han hablado profe? Hemos hablado pero en general específicamente sobre ese punto de lo lente ¿lo han analizado? Sí, lo hemos analizado desde todo el contexto de lo que es un hacinamiento de lo que debe ser una atención médica en un hacinamiento como el derecho a la salud que hay un descuido en cuanto a Bogotá porque hay unas condiciones pues que tiene la ciudad para atender a sus estudiantes pero nosotros siempre hemos decidido un convenio claro que el estudiante que esté matriculado en el sistema de Bogotá tenga esa posibilidad de todo un servicio generado por el sistema distrital de salud entonces hay contemplar tiene que contemplarse eso antes había un convenio y el estudiante podía asistir a una entidad médica por ese convenio ahora pues que por su EPS que claro que por ser estudiante no hay que darle una cobertura especial y más en pandemia debió habersele dado para solo no solo el tema de salud visual que nos afectó a todos le hago una confesión amigo yo no yo no tenía lentes me tocó me tocó y ahora me toca con lentes y es por esa situación también pero no solo la salud visual de los estudiantes sino también su salud mental que fue muy importante debió tener esos espacios si tuviera una cobertura especial había como acceder a ella había como acceder más fácil pues acceder más fácil y en todas las situaciones que inclusive psicológicas de violencia intrafamiliar o de las mismas enfermedades como tal como el COVID pero no lo hay eso es una exigencia que estamos haciendo inclusive nosotros dentro de lo que decimos para volver a la institución educativa es que debe haber un profesional de la salud en cada una de las sedes no en cada colegio no en cada colegio amigo no en cada colegio en cada una de las sedes porque es que donde hay sedes puede haber cuatro cursos para estudiantes y la sede principal puede estar lejos de la otra entonces pues cuando hay una urgencia o sea el primer respondiente no puede ser el docente el primer respondiente el que haga nutrición el que reparta refrigerio no los profesionales de la salud en una pandemia lo que más se debe exigir es a los profesionales se debe exigir es que hayan profesionales de la salud y eso es una posición general pero por lo que soy claro que específicamente que diga por salud visual no es por todo lo general de la salud en este diálogo en este diálogo que estamos teniendo con Raúl Alfredo Vázquez Arias vicepresidente de la asociación digital de trabajadores y trabajadoras de la educación de la ADE desde este bello municipio de Nocaima en la provincia del Gualibar en el departamento de Cundinamarca dos o tres preguntas de cierre con el profe Raúl y vamos a enfocarlo para la siguiente pregunta solo a él ¿cierto? porque mi estimado profe ah enfóqueme mientras se llevan aquí el celular aquí del profe ¿cierto? vamos a hacer esta pregunta ¿qué significa el día 11 de diciembre de este año 2020 lo que ha promulgado aquí le pueden recibir el celular no es que me están parando muy tranquilo están temblando mucho ¿qué puede significar lo que ha aprobado el Consejo de Bogotá el Consejo Distrital no sé al final quiénes votaron si los 45 concejales una propuesta de un educador de un sindicalista de un hombre nacido en Moniquirá también en el departamento de Boyacá fue educador también allí en Puerto Boyacá perteneció a PECODE perteneció a la ADE y ya como parte del Consejo Capitalino pues hombre sigue defendiendo el tema educativo lo que se aprobó este día 11 de diciembre en el Consejo de Bogotá háblanos de eso y cuál es el significado Raúl Alfredo Vázquez Arias también educador y sindicalista para todos nosotros háblanos ¿qué se aprobó en el Consejo de Bogotá? Sí amigo Fabio es una situación muy importante contemplada en la Ley General de Educación ¿cuántos años lleva esa ley? y hasta ahora es una realidad plasmada pues en un acuerdo de ciudad está hasta ahora plasmada ahí pero debe ser una realidad porque se debe desarrollar de aquí en adelante ya es obligación de la Secretaría de Educación y Administración Digital de desarrollarla de que los pequeñitos los de 3, 4 y 5 años tengan ese proceso de enseñanza aprendizaje en prejardín en jardín prejardín ¿cómo es? jardín prejardín y transición es eso el preescolar completo es que el preescolar no es un solo curso el preescolar es de 3 grados para que en esos espacios tenga todo su proceso de desarrollo integral ¿cierto? y pueda ingresar a la situación de la primaria con unas condiciones previas favorables ¿cierto? de socialización de esquema corporal de procesos de cognitivos de los procesos de afectos también con los compañeros ¿no? entonces eso fue un ejercicio que el concejal de la educación Sergio Nieves Herrera hizo desde que fue la primera vez concejal 48 veces tomó esa iniciativa y la plasmó y siempre no fue votada a favor en esta ocasión pues la voluntad también de los demás concejales ¿no? plasmada y viendo pues los argumentos que se tienen de por qué la educación tiene que ser formal en su preescolar de 3 grados pues fue aprobada el día de ayer pues no fue por mayoría pero sí no fue por unanimidad pero sí por mayoría me extraña que haya concejales pensando que no era necesario esto ¿quién sabe quién piensan ellos de lo como debe ser como se deben atender los niños el tema de los niños lo utilizan en todas las campañas pero cuando se pueda hacer un hecho por los niños miren no toman esa posición entonces es significativo porque la educación va a ser 3 grados de preescolar 5 de primaria y 6 de bachillerato entonces imagínese un chico va a estar todo el tiempo en esos procesos de aprendizaje de enseñanza aprendizaje durante parte de su vida entonces es muy importante para la formación muy importante para su desarrollo profesional inclusive para escoger su vocación profesional muy importante porque de preescolares ya se están dando cuenta de sus actitudes aptitudes y actitudes que tiene para desarrollar de pronto alguna alguna profesión entonces va a estar mucho tiempo dentro del ámbito escolar va a tener otras posibilidades va a tener otras oportunidades y va a tener una mente abierta en lo que quiera hacer en su vida y eso pues definitivamente va a responder a tener un mejor país a ser una mejor patria y a tener una buena ciudadanía con paz, democracia y todas las situaciones que nos faltan el profesor Celio Nieves Herrera dijo me puedo ir ya tranquilo me puedo ir muy tranquilo a la tumba después de lo que ha probado muy emotivo yo tengo un audio donde el profesor Celio no podía hablar de lo emocionado que estaba a mi me lo compartieron una partecita me lo compartió William Castro como quien dice ya me puedo morir tranquilo ya hice una de mis metas que más insistí mire persistió ese también es mi lema persistir insistir resistir pero nunca nunca desistir esa es una premisa que yo también manejo pero el hombre persistió persistió con todos los gobiernos con toda la clase de concejales y dele y dele con esa situación está planada en la ley porque no la hacemos realidad en Bogotá desarrollemos eso por los pequeñitos entonces eso abre un campo para tener mayor número de estudiantes un campo para tener como le he dicho mayores oportunidades un campo para muchos profesionales de la educación desempeñarse ahí cierto para tener una infraestructura adecuada no los niños merecen todo los niños merecen todo con todas las locaciones que tenemos en Bogotá como han mejorado nosotros hubiéramos querido bueno usted usted estudió aquí en la normal en el municipio de No Palma y ahí bien se graduó y después fue educador pero con todas las locaciones y todos los colegios tan bonitos como están quedando pues la enseñanza está externa pero puede quedar también al interior de los chicos y los motiva yo creo que lo mejor que se puede hacer es en esa fundamentación educar al niño no tendrías que castigar al hombre siempre me llamó la atención una frase en Bogotá claro mire esto ha sido esto ha sido una situación de reclamos de muchos años de reclamos de muchos años del magisterio la educación con todas las condiciones de es que la educación es pública y se vive en oficial y privada la educación oficial es la que debe garantizar financiar y administrar el estado y es cosa que no se ha querido entender y lo ha desconocido entonces es una lucha del magisterio exigiéndole a los gobiernos por favor todas las condiciones de infraestructura alimentación gratuidad acceso permanencia buscando todas las condiciones formación docente buscando todas las condiciones para que esto sea una realidad el derecho fundamental a la educación y poco a poco lo hemos logrado ¿quién lo ha logrado? el magisterio ¿quién lo ha logrado? FECODE ¿quién lo ha logrado? sus filiales como la asociación distrital de educadores y educadoras de la educación de los trabajadores de la educación en Bogotá todas estas situaciones se han logrado por ese conjunto de trabajo mancomunado por el derecho fundamental a la educación eso es lo que se ha venido trabajando y eso empiezan a ver los logros se dio el logro de la gratuidad se ha visto el logro de la infraestructura el logro del PAE de la alimentación escolar han sido los esfuerzos del magisterio y las organizaciones sindicales y ahora vemos el preescolar de tres grados otro hecho más y así seguiremos en la exigencia y en los reclamos para que los que están en la edad escolar puedan tener todas esas condiciones para poder seguir en la puedan seguir con todas las condiciones para poder desarrollar en pleno el derecho fundamental a la educación profe el año 20-21 como pinta ya para cerrar la nota en el tema educativo seguiremos con una fecha también de pronto pensando si va a haber presencialidad si va a haber semipresencialidad si va a haber virtualidad que va a pasar con el tema de la educación en Bogotá si es una expectativa que queda una tensión lamentablemente y hay que decirlo la señora alcaldesa en muchas oportunidades ha sido muy fuerte y un poco descontextualizada de lo que es las realidades en la institución educativa un sí pero sí y un sí decir que no hay excusas para volver a la institución educativa eso no es de terquedades eso no ha sido una terquedad del magisterio de los padres de familia eso ha sido por preservar la vida y por preservar la salud ha sido solo en defensa de esa situación entonces queda esa expectativa nosotros esperamos que pasa en enero en enero puede haber otro ambiente en enero puede haber otra realidad de lo que es la pandemia y pues ahí también tenemos que tomar algunas decisiones pues ahorita se comenzó una mesa de trabajo con la secretaría de educación y con fecoe con el tema de alternancia o los gps como ellos también lo llaman que es una manera de regresar a la institución educativa nosotros decimos nosotros estamos preparados el magisterio los estudiantes estamos preparados para volver a la institución educativa la que no está preparada es la alcaldía la secretaría de educación las instituciones educativas como en su infraestructura porque no se la han invertido en todas las condiciones todas no son algunas Fabio todas las condiciones para evitar para evitar un contagio masivo para evitar que se propague la enfermedad en la institución educativa nos cuidamos todo un año más de 10 meses y no lo podemos tirar a la borda por una terquedad que es que hay que volver porque si no miremos cómo están las situaciones consultemos las comunidades científicas los gremios de la salud que son los que saben de epidemia son los que saben de la virus eso es lo que queremos tener en enero y ahí tomamos una decisión la más responsable para ir regresando a la institución educativa en la modalidad presencial a ver si se puede hacer Profe penúltima pregunta educadores en Bogotá fallecieron muchos en esta época de pandemia tuvo el mayor cuidado ¿qué estadísticas tienen? no tengo el número ahorita porque no tengo el último reporte que nos envía la entidad médica en este momento no lo tengo pero si hay que lamentar esas situaciones de muchos docentes cuidándose y todo en la situación de responsable que fuimos de estar trabajando desde casa pero han fallecido muchos y lo más lamentable es que si un docente estaba contagiado pues también con su familia o lo contagió alguno de la familia entonces son dos o tres decesos que son para lamentar y son para recordar en esta situación le quedo viendo el dato porque la entidad médica nos envía los datos de cuántos hay nos envía cuántos fallecidos cuántos en UCI cuántos están en casa y todos esos detalles de lo que es el COVID ¿responsable o irresponsable en su momento el que hayan hecho la encuesta en que los chicos volvieran también o querer volver al colegio? ¿qué pensaron en la edad en su momento? no, nosotros ninguna encuesta era favorable nosotros en este momento es muy es muy subjetivo estar preguntando esa situación porque hay unas situaciones de encerramiento hay unas situaciones psicológicas que afectan pues pueden responder de cualquier manera y no objetivamente nosotros nos pareció muy irresponsable porque es que la realidad fue que el confinamiento el estar aislado dio buen resultado para evitar la propagación esa debía ser la figura ¿no? y hacer unas encuestas inclusive amañadas que también le hicieron al magisterio cohesionadas o usted me contesta cómo está o si no vaya la presencialidad en otras palabras no, así no puede ser y más en ese estado emocional que estaban las personas yo fui responsable y de esa manera no, además la historia clínica es reserva es privada lo único que lo puede exigir es una entidad judicial una condición judicial de resto usted no tiene por qué darse a conocer su historia su historia clínica entonces eso está reglamentado ¿no? entonces pues eso también fue muy y en un afán de volver por volver no se puede tomar ningún riesgo y ya decía mi estimado profe Raúl Alfredo Vázquez Arias vicepresidente también de la Asociación Digital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación califíqueme a los educadores en este año ¿cuál fue su comportamiento? su valentía también al seguir trabajando al estar también ahí dispuestos a trabajar en la presencialidad comillas al estar dispuestos porque no sé si la decisión era propia será voluntaria o una determinación de la Secretaría de Distrito de la Educación es decir los chicos quieren presencialidad ustedes tienen que cumplir también y el mensaje de cierre profesor en este año que estamos terminando muy bonito lugar gracias por la invitación profe aquí a Nocaima provincia del Gualibán en el departamento de Cundinamarca paraíso dulce ecológico y cultural paraíso dulce ecológico y cultural de Colombia del departamento y también de Colombia no Fabio definitivamente 10 sobre 10 el magisterio sobrepasó toda expectativa el magisterio se comprometió la vocación del magisterio el trabajo con sus estudiantes no dejarlos abandonados eso merece aplausos reconocimientos y si se trata de ponerle una calificación pues 10 sobre 10 porque hizo todo logró todo en el año y si queremos hablar de un logro logró que sus estudiantes y su comunidad educativa llegáramos a diciembre vivos sanos porque eso también fue parte de la tarea no solo era lo académico sino enseñarle por qué íbamos a estar en casa y cómo podemos acompañarlo en casa entonces fue un trabajo muy titánico muchos lo reconocen algunos no ni los gobernantes lo van a reconocer el afán si había ciertos afanes de volver a la institución educativa pero es la misma emoción la misma confinamiento que crea unos sentimientos que son también hay que tener esa empatía de saber que eso estaba pasando pero como somos tan cercanos a nuestro estudiante y padre de familia pues pudimos hablar y dialogar con ellos de que no era pertinente no era el momento no era de esa manera y que no habían las condiciones porque el gobierno es el que debe garantizar esas condiciones de toda la educación con pandemia o subcomandemia tiene que dar esas garantías y hay que hacer esa reforma al sistema general de participaciones porque lo que se necesita para mejorar todas las condiciones en pandemia o sin pandemia son los recursos y eso no lo ha querido hacer el gobierno nacional y esa es una tarea con mucha expectativa para este 2021 con muchos proyectos para realizar la organización sindical el trabajo quedan muchas cosas por hacer pero primero vamos a atender la situación de pandemia después miraremos estatuto docente y demás situaciones los sistemas de salud el derecho a la educación el derecho a la vida y otra situación muy difícil permítame expresarlo Fabio es la vulneración sistemática de los derechos humanos que ha habido en Colombia y sobre todo ahorita en la pandemia el derecho a la salud vulnerado el derecho a la vida vulnerado por la situación de la pandemia y la falta de atención médica desde la falta de atención en salud porque no hay que echarle la culpa a los galenos sino al sistema de salud también cómo acabaron los líderes y liderazas en el país los sindicalistas amenazados señalados atentados masacres cierto el derecho al trabajo vulnerado los que no lo tenían nunca lo tuvieron los que lo tenían se lo quitaron y los que lo tienen también le hicieron algunas situaciones de mejorar el trabajo digno entonces por decirlo de esa manera por nombrar algunos más bien porque el derecho a los servicios públicos el derecho a la renta básica muchas situaciones de derechos fue vulnerado y eso también hay que hacer una evaluación de este gobierno en este año cómo se portó en esa situación pero tenemos toda la expectativa para que el 2021 sea un año mejor con toda la voluntad también para ese compromiso social que tenemos como profesores y como sindicalistas para aportar al país y que el año entrante sea un año mucho mejor con mucha salud y mucha paz que haya mucha salud y mucha paz nos dice Raúl Alfredo Vázquez Sarias el vicepresidente de la Asociación Digital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE aquí para Construyendo SIDA Bogotá Región la Cade del Psiquismo y también para Cundinamarca Sol y Esperanza ¡Gracias!